El azul, lo del negro, lo del negro Ahí va, ahí va Muy bien, Sato, está listo ¡Cas! ¡Estamos listos! ¡Manos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! Vamos a empezar y hacemos lo de cero Porque vos para mí, nunca fuiste el primero Es más, vos con la batalla anterior, con el otro rapero Más que un freestyle vos demostraste ser putero En corta, compañero, lo hago y porque puedo ¿Vos qué querés hacer si te dejo de costado? Es una diferencia de lo que hacemos mi hermano Vos sos el que cancelea y el que representa callado Es así de corta, lo hago así de una Porque la verdad te arrastro y eso no te sirve Lo puedo hacer marcando, siempre cada tirve Y a vos ya no te sirve, le que te sirve hacer agrandado Y afuera pegártela lo humilde Corta, compañero, trapeo porque puedo Y siempre voy al vuelo Te estoy bajando y eso que la casata yo me calzo Vos tapas el suco porque sos un ancho falso Ya, 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 ya Yo puedo hacerlo, que soy humilde y no Solamente vengo a mi hermano y controlo con los bros Como este gana la experiencia la controlo No hablo de Rosario porque yo también me robé uno solo Te represento todo el día Hermano, yo puedo hacerlo hasta que me lo odia Hermano, sabe que lo incinera un saludo para Kobe Un amigo que amo, no merece perder primera ¡Tiempo! Con el micro agarre esta parte todo soy rapero ¿Tiempo, tiempo? Persona primero Con el misionero Ok, ¿estamos listos? ¡DJ! ¡Tiempo! Yo le paso a comentar que soy un putero Ja, 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 me rio y que no hay canap Hermano, que te va a interesar Como tu vida es una mierda Siempre busca alguien de quien poder hablar Hermano, en el vinilo Yo puedo decirlo Con mi pistola de toque yo te fusilo ¿Sabes por qué estoy tan tranquilo? Porque voy a bailar y voy a matar el verdadero Lo que hago de tu destino Hermano, esto es un desquicio ¿Qué se me hace este? A toque es un desquicio Perro, ¿sabes por adivicio? Es una gorra Tengo la antena con dos bonificios A ti mamá, tenemos que ocultar No puedo hacer un toque en el compás Y mi hermano, vos te quiero mando a dormir Con el sabor de mierda no creo que pueda fluir ¡Mamio! Te mataste completo Y encima no vi en tu vida Esto se llama el efecto 3, 2, 1, 4 El milano es gordo Siempre haciendo tanto teatro No puede hacerlo más Ahora sentiste cada impacto Escucha cada verso Y cada uno que te redacto Un 4 de copas Con un número de copas Te pones en 4 Así de simple hermano Como es que yo rapeo Vos no podés hacer el rey del coliseo Y ahora te lo digo Yo no tengo orificio Yo lo que tengo es huevo Y mucho más que sacrificio Y es que esto lo hago Simplemente por oficio No podés hacerlo ni siquiera lo que digo Vos para mi Si sos un resentido Esto no es un juego Pero ama de mil resentidos Si no más mi amigo Como es que yo lo sigo Todo lo que yo tengo Se llama puro fluido Vos no lo fue de corazón Vos sos un increído Y lo peor de todo Es que te hace que el argentino Puro cretino Y encima querés saludar Si querés hasta te la regalo No pasa nada, habrá Total ya te gané Total te enseñé de rap Te enseñé en 4 letras Y te llaman SA Tiempo Ok Cuidados A la cuenta de 3 2 1 Replica 40 Replica No Era la primera réplica 4x4 3 entradas Vale Terminaste SA Ok 4x4 ¿Estamos listos? DJ Tiempo ¡Vamos! 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 Bueno, ahora es a morir, ¿ok? ¿Todo listo? ¡DJ! ¡Mandame ese beat de ahí, el logo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bow! ¡Todo! 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 ¡Arriba! ¡Todo! ¡Todo! ¡Lo represento, guacho! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Es que yo progresaría, entendería que viene rapeando hermanos, ¿quién lo diría? Que no represento, ahora tengo a toda mi vieja que está en el cielo y represento infierno que vivo todos los días. Imagínate lo que yo tengo en mi cerebro, que yo hago esto sin ni siquiera mi cerebro. Vos no podés hablarlo, mucho menos comprenderlo. Una cosa es decirlo, puto, y otra es hacerlo. Que yo no sé lo que está en tu cerebro, a lo que está cerco. Me parece que está hueco ¡Ya me gané! Hermano, te invito a contestar ¡Esto te revalé! Callate la boca que se te cae la careta Si vos estás seco hasta cuando salís de la pileta En corta compañero Y rima todas interpretas Vos no podés hacerlo, tenés demasiadas muletas Hermano, yo soy el Asga Yo salgo de la pileta a vueltas loresas Para que se te marque la taiva ¡Esa fue! Si querés después del escenario A vos yo te enseño después Ni que fueras vos, que sos una pedazo puta Vos no podés hacerlo, vos no me ganarías nunca Y ahora para vos, no podés hacerlo, puta Hola, cerdito, dejá de cagar por la nuca Hermano, este es tu careta ¡Esto es pedazo de puta! ¡Wow! ¡Sos una puta completa! Hermano, yo te cae toda la letra Si te exigaste el gordo a vos ¡Esa! Pará, pará, este no delimita Si con lo que mostraste ya tengo para medio kilo de torta frita No lo podés hacer, yo sigo en el micro Vamos, ahora yo te gano Y hoy sí que me llevo invicto Hermano, yo pongo huevo Vos tenés para la torta frita Y yo el mate Porque yo la pego ¡Ya está! ¡Hay algo más que le tenga que contestar! ¡Cállate, bro! Pero no te recontra la mierda Trae todo el mate que quiera Que sabe quién pone la yerba Y vos no podés hacerlo Ni siquiera este te entiende Este pretende Y como un duende Siempre busca mierda Hermano, de que yo para arriba impulse Vos llevad a ser más Yo tengo estilo Zucker que es bien dulce Este ya te pasa Este es Zucker Porque lo dulce no lo aguanta Lo dulce no lo aguanta Yo voy a tomar mucho lo que cargo Lo tuyo va a ser peor Porque sí que es un gusto amargo Escorta compañero Todo lo que yo descargo Y ahora te la vas a dar Sí, yo sí que soy recargo Yo hago te gavis y digo ¡San quemate! Yo agarro Sego Y digo ¡San quemate! Retractante Está caliente Pongo ¡Ja quemate! ¡Ja quemate! ¡Ja quemate! Entra De vuelta Le hiciste mal en el combate ¿Cómo podés hacerlo así? Si no podés ni competir Si con tu psiqui Yo me fui a mí Y te pegué en combate Hermano, no me importa Porque yo me siento enorme No me levanta la mano La levantan ustedes Y me voy con corte Yo me siento zarpado Porque no quiero por mí No por un resultado Dale por el resultado Y dale por tú Los por acciones El loco se siente enorme Y no lo refleja con acciones Me corta compañero Sachi que la recompone Y no lo podés hacer Vos nunca tuviste buenas dicciones Hermano, yo tengo la actitud Yo puedo decirlo Como yo quiero hermano Todavía que tengo la virtud Hermano, yo te voy a ganar Tengo tantas acciones Que compro en la compañía De Donald Trump Imaginate ese pelotudo Todo lo que narra Que tiene tanta virtud Que repetí Que te las barra Para pelotudo Y deja tanto En el estilo Bufarra Este nunca se entraba Y hasta así Siempre te gana Yo rapeo hace años Rapeo hace meses Cuando vi mi virtud Ni siquiera ver Mi defecto Se merece Hermano, ya te gano Sabes por qué Es mi defecto No lo recalco un hermano Yo no lo recalco un hermano Te lo recalca el rap Pasa que gracias a los defectos Uno puede progresar Eso es lo que yo hace perfecto Entrando en el instrumental Pero vos se ve que Solamente ves lo que Vos está mal Hoy yo te gano Y quedo resentido Yo gano la compre Mano mima Que está bien metido La gente está tope Estoy bienvenido A vos te confío al inicio Sus dueños cumplidos Tiempo Muy bien Estamos listos Jurados A la cuenta de Tres Dos Guazzo Representando en la misma ciudad Le doy un aplauso ¡Conavi!